C7 Derechos Humanos Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy hablaremos sobre una situación que nos compete a todos. Muchas veces cuando hablamos de cárceles podemos pensar, bueno, yo no tengo a nadie en la cárcel, yo no tengo a nadie detenido, además nosotros en la familia nos portamos muy bien, no tenemos ningún caso como ese, pero hay que recordar que las personas que por alguna situación están detenidas en una cárcel municipal en nuestro país, sobre todo en nuestro estado de Jalisco, al fin de cuentas en algún momento podrá salir. ¿Y cómo es que salen? Pues todo depende también de cómo se les trate dentro. El día de hoy, ese es nuestro tema, al que invitamos a que participe con nosotros a través del 3030-5307. Platíquenos cualquier experiencia, lo puede hacer de forma anónima y sobre todo si usted tiene alguna queja, aquí le podemos dar seguimiento. Con nosotros, Lina, como todos los viernes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Trini, muy bien, muchas gracias, el placer de estar aquí contigo una vez más. En este espacio en el que ya sabe, la Comisión Estatal de Derechos Humanos pone a su disposición la mayor información posible para que usted conozca, pero sobre todo defienda sus derechos. Si usted cree que ha sido vulnerado en alguno de sus derechos o bien una tercera persona, puede presentar su queja. La manera más sencilla de hacerlo es al 3669-1100. Si usted requiere mayor información acerca de la comisión, el día a día, las actividades, lo puede buscar en la página de internet que es www.cdhj.org. Si prefiere las redes sociales, aparece en Twitter como arroba cdhj, que son las iniciales de la comisión, y en Facebook como Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Precisamente ahorita, si usted se quiere auto evaluar acerca de qué tanto sabe de los derechos humanos, pues lo invitamos a que visite en Facebook nuestro espacio, y ahí va a encontrar un link. Usted puede ingresar, va a haber ahí una pequeña encuesta, una evaluación, un pequeño examen, Trini, para saber qué tanto sabemos, si conocemos nuestros derechos o no los conocemos, y al final arroja unos resultados. Si usted quiere saberlo, pues nada más sencillo. Ingresa, hay ahí un pequeño registro, no le toma más de 15 minutos responderlo, exactamente, va a tener su resultado, y bueno, para saber qué tan bien o mal andamos. Al parecer yo ando bien, pero podemos aprender más. Ya, sí, así es, lo estaba haciendo hace un momento precisamente, rapidísimo, muy sencillo, no le toma más de 15 minutos para que lo realice. Eso sería muy importante saber, porque bueno, hemos aprendido mucho en este programa, pero quizás no lo suficiente como para poder en algún momento salir de un problema personal. Y hace un momento platicábamos, Gina, y le comentábamos a la gente que nos ve, que este término de cárceles o prisiones en nuestro entorno, pues, presenta muchas características deficientes, según un estudio que realizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así es, Trini, y fue un estudio realizado por la Cuarta Visitaduría General, en el que se hizo la revisión de las cárceles municipales. Muy en coincidencia, digo coincidencia, porque este estudio se realizó durante el 2014, pero ahora vemos con esto de esta fuga, de este famoso reo, los resultados se arrojan en este año. Pero este estudio se realizó, repito, en 2014, fue un estudio que precisamente la Comisión utilizó para saber en qué situación se encuentran estos reclusorios, estas cárceles municipales, si se estaban defendiendo los derechos humanos de los reos y, pues, cuál era el funcionamiento que estaban teniendo. Para eso, Trini, hoy nos acompaña y recibimos con mucho gusto al maestro Arturo Martínez Madrigal, él es el cuarto visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gusto en saludarles, Trini, y saludamos desde luego a todos los televidentes. Gracias. Efectivamente, desde hace varios años ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene un programa de supervisión de cárceles municipales en las que se interna personas procesadas o incluso sentenciadas. Estas cárceles son 23 que existen en el Estado de Jalisco y que están ubicadas en aquellos lugares donde hay un juzgado de primera instancia a cuya disposición se encuentran los internos, pero que no hay un reclusorio o un centro de justicia integral. De tal manera que se trata de establecimientos muy viejitos ya, son fincas que datan de muchos años, generalmente se localizan a un costado o dentro, inclusive, de los edificios de las presidencias municipales y que, bueno, fueron realmente su origen, fue para destinarlas a la detención de personas por faltas administrativas. Sin embargo, ante la falta de reclusorios en esos lugares, pues ha existido la necesidad de internar allí a las personas sujetas a proceso y, desde luego, que las instalaciones no cumplen las condiciones adecuadas que debe tener un reclusorio y eso trae como consecuencia, desde luego, violaciones a los derechos humanos. Nosotros hacemos estas supervisiones dos veces por año a cada una de las 23 cárceles municipales y el último informe que la Comisión Estatal rindió con motivo de este tema se emitió en diciembre de 2014 y tiene que ver con la supervisión realizada en el segundo semestre de ese año. ¿A quién le pertenecen o quiénes son responsables de estos espacios? Mira, de acuerdo con la Constitución General de la República, la organización del sistema penitenciario debe estar a cargo de la Federación y de los Estados o del Distrito Federal. No establece que deba estar a cargo de los ayuntamientos. Pero sí está. Sin embargo, en este caso concreto de las 23 cárceles que estoy hablando, la administración de estos centros carcelarios está a cargo de los ayuntamientos sin que sea su responsabilidad constitucional el tener la atención de las personas privadas de su libertad. Insisto, son centros que se diseñaron para faltas administrativas, para detenidos por faltas administrativas, pero que al no haber reclusorios se encuentran allí. ¿Esta investigación se ha realizado año con año? ¿Es el primer informe o en cuál vamos? No, ya ha habido otros informes y el último que se emitió fue en diciembre del año pasado y, repito, tiene que ver con la supervisión que hicimos en el segundo semestre. Hacemos una primera supervisión el primer semestre de cada año y una segunda del segundo semestre. De tal manera que visitamos dos veces al año cada una de las cárceles municipales. ¿Ya realizaron la visita del 2015? Ya se realizó, se acaba de terminar precisamente en el mes de junio, pero no tenemos todavía sistematizada la información. Sí, porque me imagino que la van a tener que empatar con la del año pasado, ¿no? Para saber si hay una mejora. Para hacer un comparativo y es muy probable que se emita un nuevo informe especial o quizá un diagnóstico ahora a finales de este año con motivo de la supervisión de 2015. ¿Y cómo se lleva a cabo? Porque ahí intervienen los alcaldes, los directores de seguridad, los propios reos, ¿cómo se realiza? Sí, mire, nosotros tenemos diseñado un cuestionario que aplicamos tanto a los internos como a las autoridades de las cárceles y desde luego también basado en la observación directa que nosotros hacemos a las instalaciones. De tal manera que tenemos contemplados en ese cuestionario más o menos los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, es decir, en qué grado se respetan los derechos humanos de esas personas. De tal forma que estimamos que es una supervisión muy completa que la tomamos de alguna manera nosotros el modelo que tiene la Comisión Nacional para la supervisión de los reclusorios estatales y federales. Sin embargo, tuvimos que hacer algunos ajustes porque no podemos aplicar los mismos criterios dadas las condiciones en que se encuentran las cárceles municipales, pero sí tratamos de enfocar lo fundamental de los derechos humanos en esos cuestionarios. ¿Se refiere a que si tomara esas medidas estarían completamente reprobados todos estos centros? Sí, 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 desde luego. Los parámetros que toma en cuenta la Comisión Nacional son muy generales y ellos califican, por ejemplo, del 1 al 10 y nosotros acá más bien calificamos con referencia a la situación de algunos aspectos y la calificamos con los rubros de buena, regular o mala. Y debo decir, desafortunadamente, que son muy pocos los rubros que aparecen como buena, más o menos estamos en buenas situaciones regulares y también tenemos casos muy malos. Y desde luego tiene que ver con la sobrepoblación. La sobrepoblación de los centros carcelarios trae como consecuencia otros problemas, no solamente el hacinamiento. ¿Los 23 tienen sobrepoblación? No, no los 23, pero sí más de la mitad. Tenemos, por ejemplo, el caso de Cihuatlán, que tiene una capacidad para 42 personas, si mal no recuerdo. Tomamos como referencia el número de pipitres o de camas, para tomar como referencia la capacidad. Y tenía 86 de internos el día de la visita. El doble. Tenemos Ocotlán, por ejemplo, Zapotlanejo, Mascota, Tala. Tala estaba sobrepobladísima, estaba el día de la visita. De tal manera que son varios reclusorios que están muy sobrepoblados y que desde luego no reúnen las condiciones. Ninguno de los 23 reúne las condiciones que debe tener un reclusorio para tener personas sujetas a procesos o sentenciadas. Y que luego la sobrepoblación también derivan otros problemas de higiene, de hacinamiento, etcétera. Y de la propia alimentación. Tenemos casos, por ejemplo, los presidentes municipales o los ayuntamientos, en algunos casos otorgan la alimentación en platillo, ya servida, ya preparada. En otros casos les otorgan semanalmente una despensa para que los propios internos se preparen sus alimentos. Pero generalmente no es suficiente. Yo creo que alrededor del 30% podríamos decir que les ajustará para dos comidas al día. Y hay casos en los que sí dan sus tres comidas. Es por eso que también a las familias se les permite llevarles a estas personas recluidas alimentos. De hecho, tan es así que hemos escuchado historias donde va, por ejemplo, una persona con algún alimento y este lo van perforando con algunos cuchillos para saber, cerciorarse de que no llevan dentro de esos alimentos algo que sea indebido para poder pasar. Y esto también violenta, a su vez, nuevamente los derechos de cada uno de los internos. Son unas historias que nos pueden contar y que nosotros podemos conocer a lo largo de la historia de las cárceles de México y de nuestro Estado, que de verdad vale mucho el tiempo escucharlas y conocerlas. Es tiempo de hacer una breve pausa, 30-30-53-07, el teléfono que sigue a disposición para ponernos en contacto a la pausa y volvemos. ...también tienen derechos. Quienes están detenidos cumpliendo una sentencia o sujetos a proceso tienen limitados algunos derechos, la libertad y a votar y ser votado. Sin embargo, siguen teniendo todos los demás derechos y la posibilidad de su ejercicio y protección dentro del reclusorio es una obligación del Estado. ¿Dónde se encuentran reconocidos sus derechos? En la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Trabajamos con el respeto de los derechos humanos. Trabajamos por la paz. C7 Derechos Humanos Bueno, ante esta revisión de la que ya hablamos, que durante el 2014 se ha realizado en las cárceles municipales, hay propuestas y queremos preguntarle al maestro cuáles son precisamente y cuáles son los términos de estas propuestas. Bien, empezaría por decir, Trini, que las propuestas derivan de lo que nosotros encontramos en la supervisión, pero también derivan de a quién le corresponde la responsabilidad de la atención penitenciaria. Partiendo de que la ley establece que es una responsabilidad de la Federación y de los Estados, eso significa que los ayuntamientos no tendrían esa responsabilidad. Pero al tratarse de una situación de hecho, y que así existe, lo que le solicitamos nosotros a la Fiscalía de la Registración Social del Estado es que apoye con recursos económicos a los tres ayuntamientos en los que se interna, en los que se tiene cárceles, que internan a personas privadas de su libertad bajo proceso penal con recursos económicos. También le estamos pidiendo, la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad establece que en aquellos lugares donde no haya reclusorios del Estado podrán internarse en cárceles municipales. Y al ser así, establece la posibilidad de que se suscriban convenios entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos respectivos en donde se establezcan ciertos compromisos muy específicos del Estado para el efecto de apoyar con recursos económicos, de apoyar con capacitación, de apoyar con personal técnico adecuado, porque desafortunadamente en los 23 casos los custodios son mismos policías municipales que no tienen la capacidad de custodia. Una cosa es tener capacitación para efectos de vigilancia, de prevención del delito de seguridad pública, y otra cosa muy distinta es la custodia de personas privadas de su libertad. De hecho, hasta habla de escasez, ¿no? Desde luego que sí. Todos los cárceles municipales andan alrededor de cuatro o cinco personas custodios para la vigilancia. Para cuidar, por ejemplo, como 80 que decíamos de uno de los municipios. Entonces, la situación sí es crítica. ¿Una buena opción no sería que desaparecieran los municipales y que solo fueran los estatales con las medidas estrictas? Bueno, desde luego que lo ideal es eso. Inclusive, una de las propuestas que nosotros estamos haciendo es que se realicen estudios con el propósito de ver aquellas regiones en las que sería idóneo el establecimiento de reclusorios. Y alguna otra también, sobre todo en un informe especial anterior, se solicitó que el gobierno del Estado se hiciera cargo de las cárceles municipales. Pero bueno, lo que pasa es que los recursos económicos también tienen que ver mucho en este tema, porque construir un reclusorio y su entrada en funcionamiento no es tan bien nada fácil. Pero lo que debe ser sería eso. Estamos viendo imágenes que se me hace de verdad importante resaltar a las personas que también nos están escuchando en este momento. Y es que si en algunas ocasiones, por ejemplo, en esta que se ve limpieza, si hay un deterioro total de las instalaciones, por ejemplo, desde cuando no se le da una pasadita de mano con pintura a cada uno de los cuartos o de las mismas celdas. Estamos viendo también, por ejemplo, todos los artículos que utilizan para la autolimpieza de estos espacios, todo improvisado, todo, por ejemplo, esta cama que está directamente en el piso, que sin duda también está en unos riesgos o espacios tan pequeños, por ejemplo, ahí seguro están colgando ropa sobre los mismos cables de luz. Que llega a ser contraproducente, Trini, porque si bien ingresan aquí y después para reintegrarse a la sociedad, bueno, salen peor. Imagínate estar en estas condiciones y sales a la sociedad con deseos de tener algo bueno, un lugar saludable o con despecho, con rencor a esta situación en la que están viviendo. Sí, efectivamente, las deficiencias y irregularidades son muchas y se debe precisamente a que las instalaciones son muy reducidas, insisto, no fueron con el propósito de que fungieran como reclusorios y sí, son muchas las carencias. Desde luego que el ayuntamiento tiene que proporcionarles material de limpieza, tiene que fumigar, porque también encontramos que hay fauna nociva, cucarachas, ratas, alacranes, en algunos casos, etcétera. Y las carencias son muchísimas. Espacios suficientes no hay para cocina, los baños, efectivamente la instalación eléctrica, en muchos casos hay cables expuestos que representan riesgo para la propia seguridad de los internos. ¿Cuánto tiempo tienen para dar una respuesta? Ya dieron una respuesta, la fiscal del registro social y varios presidentes municipales que también les dirigimos la propuesta a ellos, ya dieron respuesta, la fiscal nos contestó que ya hizo la gestión ante la fiscalía general para efectos de que en el presupuesto del próximo año se pudieran conseguir recursos para apoyar a los ayuntamientos. Por ejemplo, cámaras de circuito cerrado, esto es muy importante. Sí, mira, cámaras de circuito cerrado tenemos en aproximadamente unas 14 cárceles municipales de 23. ¿Qué se necesita? Desde luego, que no tienen, perdón, tienen 14 y el resto no tienen. Ya no hablamos de recreación y esparcimiento, ¿no? No, desde luego que los espacios son muy pequeños. Hay algunas cárceles que cuentan con un patio más o menos grande y que ahí acondicionan áreas para básquetbol, para vólibol, frontón, etcétera, pero la gran mayoría no cuenta con esos espacios. Pero todo improvisado y sobre todo cuando hablamos de género donde son cárceles donde hay mujeres, híjole. Qué bueno que me den esa pregunta. Mira, desafortunadamente y bueno, son las menos, ahorita por ejemplo de 700 y tantas personas que hay privadas de su libertad en cárceles municipales, en todo el estado, hay solo 44 mujeres. Sin embargo, se ha ido incrementando el número porque en 2011 había alrededor de 20 y tantas, total. Pero desafortunadamente, como los espacios propios de la cárcel son muy pequeños, a las mujeres se les confinan en un cuartito donde ni siquiera, en muchos de los casos, ni tienen baño y menos una regadera. De tal manera que para ir al baño tienen que ser trasladadas a otros lugares y para darse una ducha pues a cubetazos. Y hablando de quién las cuida, custodios. En la mayoría de los reclusorios no existe personal femenino, que es otro detalle. Me refiero a las cárceles municipales. En la gran mayoría son puros hombres. Nuestras propuestas han sido que en todos haya y en todos los turnos haya por lo menos una mujer para efecto de que se encargue precisamente de la custodia de las mujeres. Y también para la revisión de la visita. La visita tiene que ser revisada cuando son mujeres las que ingresan por personal femenino y la comida también tiene que ser revisada por personal femenino. ¿Hay personal de, digamos, atención médica pues, viendo toda esta situación insalubre? Mira, de todos los cárceles municipales solamente la de Tlajumulco de Zúñiga cuenta con un médico de planta. Las demás son auxiliadas por personal de los servicios médicos municipales que también tiene mucho que, deja mucho que desear en razón de que generalmente tienen un médico o dos médicos para atender a la población en general y es el mismo personal médico el que tiene que atender a la cárcel municipal. y sí los atienden pero hay ocasiones en que o no hay los medicamentos etcétera o tardan en venir el médico y no deja de haber deficiencias en ese sentido. En conclusión, muy pocos aciertos en todas estas cárceles. Sí, desafortunadamente, desafortunadamente. ¿O sea del 1 al 10? Pues, es difícil probablemente haciendo una suma de todas un promedio estaríamos hablando quizá de un 5, un 4 o quizá menos. Cuando nosotros pensamos en las cárceles pensamos en que sería digno que tuvieran ellos mismos lugares y espacios donde pudieran ser autosustentables, que pudieran construir, elaborar, fabricar algo y pudieran mantenerse. ¿Por qué no hemos llegado todavía a ese punto? Mira, en las cárceles municipales imposible por las condiciones en las que se encuentran actualmente. O sea, los espacios mismos no dan. Uno de los derechos de las personas que tienen la libertad precisamente es el derecho al trabajo y el derecho a la capacitación para el trabajo. En todos, en ninguna cárcel municipal hay talleres auspiciados por la autoridad. Generalmente, si elaboran artesanías, por ejemplo, pero lo hacen por sus propios medios, sus familiares les llevan materia prima, algunos instrumentos de trabajo que la autoridad les permite ingresar y es de la manera en que, eso sí, la mayoría hacen artesanías, pero es responsabilidad del Estado pues el proporcionar a las personas que tienen la libertad los medios necesarios para el empleo. Luego entonces con este tema tan controversial de esta fuga que decían los derechos humanos luego entorpecen el trabajo de la comisión. Pues no, ahí está el trabajo de la comisión, lo vemos aquí en el Estado y vemos cómo es justamente necesario para defender los derechos de los... Sí, desde luego, además que es uno de los derechos fundamentales que tienen las personas privadas de libertad, el empleo. ¿Y cuándo sabremos del 2015? Yo estimo que probablemente en el mes de diciembre ya tengamos elaborado un diagnóstico de lo del 2015 en todas las cárceles municipales. ¿Debe de tener una mejora? Yo espero que sí, yo espero que sí aunque yo creo que no sería mucho. Por lo siguiente, insisto, los ayuntamientos no tienen la capacidad presupuestal suficiente para el mantenimiento adecuado de las condiciones de las cárceles municipales. Pues vamos a estar muy de cerca dándole seguimiento a esta revisión. Maestro Arturo Martínez, muchísimas gracias. Contrario. Muchas gracias por estar con nosotros. Contrario, Trinita. Vamos a seguir con el tema de derechos humanos pero hasta regresar de la pausa porque hubo una visita muy interesante, muy importante a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se trata del nuevo fiscal del Estado de Jalisco. Con ese tema volvemos después de la pausa. ¿Cuáles son los derechos de los reclusos? Un trato digno porque también son personas. No sufrir discriminación por ningún motivo. No ser víctimas de torturas ni tratos o penas crueles e inhumanos. Una alimentación suficiente y nutritiva. Tener acceso al agua potable y a un baño en condiciones de dignidad. Participar en actividades culturales y educativas para su desarrollo. Realizar actividades laborales remuneradas que faciliten su reinserción y les permita contribuir al sustento personal y familiar. Tener acceso a servicios de salud. Trabajamos por el respeto de los derechos humanos. Trabajamos por la paz. C7 Derechos Humanos Bueno, está con nosotros en esta segunda parte del programa el maestro Javier Perlasca Chávez, primer visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Con mucho gusto acompañarlos. Y antes de la pausa decíamos, ¿no? La comisión tuvo una agradable visita y agradable porque cuando se trata de ponernos a trabajar en materia de derechos humanos a la comisión pues obviamente le interesa. Así es, del nuevo fiscal Eduardo Almaguer y bueno, luego sucede mucho que están trabajando de una manera, llevan un ritmo pero sale y llega la nueva persona o en este caso sí, exacto. Y no le dan seguimiento pues a las quejas, a las recomendaciones ¿a qué se comprometió el fiscal con ustedes? Pues sí, así es. El martes estuvo con el presidente y su servidor para analizar las quejas que la comisión está llevando a cabo en su investigación relacionadas todas con la Fiscalía General del Estado en todas las dependencias que ahora la integran y además pero esencialmente para reiterar el compromiso del respeto a los derechos humanos por parte de la Fiscalía y esta nueva administración que él ahora encabeza y pues expresó toda su voluntad de cumplir con todas las recomendaciones y en su caso las conciliaciones que así se determine por parte de la comisión y además solicitó que eso nos dio mucho gusto que inmediatamente celebramos un convenio para capacitar a todo el personal de todas las áreas que integran la Fiscalía General del Estado lo que en dos semanas más inicia por periodos mensuales para concluir en cinco etapas al cierre del año haber capacitado actualizado en el tema del respeto la promoción y la garantía de los derechos humanos a todos quienes trabajan en la Fiscalía es importante que todo eso se haga por escrito si así es de hecho ya existe un convenio celebrado con las anteriores administraciones de la anterior Procuraduría y Secretaría de Seguridad Pública después se fusiona en la Fiscalía General del Estado se reitera ese compromiso y ahora lo vuelve a reiterar el fiscal general el iniciado Almaguer ¿con qué tipo de medidas con qué tipo de acuerdos más allá de la capacitación y darle seguimiento hay espacios que hablen de algo concreto que nos pueda dar mejor arma para Sí, cómo no bueno la plática él reiteró primero su compromiso de dar respuesta inmediata aceptar las recomendaciones y las conciliaciones y cumplir las que se encuentran pendientes eso es muy importante reiteró la voluntad e incluso ahí mismo instruyó para que empiecen a ver todo lo que tiene que ver con la reparación de los daños de forma integral en las diferentes medidas de reparación que la Ley General de Víctimas establece también le mostró una sensibilidad de cuando sea necesario acudir con nosotros o consultar sobre políticas públicas o prácticas administrativas que consideren pudieran redundar en una probable violación a derechos humanos y tratar de evitar eso ahí fue donde incluso ratificó su voluntad de no realizar volantas o retenes que había sido una mala interpretación de alguien cuando él refería que se iba a reforzar la seguridad en ciertos lugares que de acuerdo con las investigaciones y la del delito ellos tenían detectado entonces ratificó entonces ahí ratificó que no se van a realizar si expresamente y eso nos dio muchísimo gusto porque como ustedes saben la comisión no solo ha emitido recomendaciones relacionadas con volantas retenes o como se les llame sino que pues de suyo es contrario a todas las disposiciones legales la constitución y hasta convenciones internacionales ¿hay muchas recomendaciones pendientes que tienen que cumplir? sí hay varias sobre todo en materia de reparación del daño fue un tema que él hizo encapié de su voluntad de dar cumplimiento y instruyó ahí mismo para que se fueran priorizando las que estén pendientes por orden de antigüedad o las que puedan irse reparando inmediatamente y así sucesivamente hasta concluir el 100% de todas las que están pendientes ¿será suficiente el tiempo que tiene? creemos que sí es cosa de voluntad nuestro presidente siempre lo ha dicho en esa parte de la reparación del daño hacía falta voluntad y ahora él lo ha expresado directamente ante nosotros y creemos que así va a ser cuando hablaba de volantas hace un momentito la pregunta es yo he visto que policías municipales detienen a vehículos en la vía pública esto es por ejemplo porque a lo mejor no portan con una placa o porque tiene reporte de robo a algún vehículo porque es sospechoso eso no es violentar no son volantas no cuando hay una falta administrativa la presunción de un delito o la persecución para su detención por alguna cuestión en flagrancia no solo la policía tiene que actuar cualquier persona lo puede hacer y poner inmediatamente a disposición normalmente las volantas y los retenes son aquellas operaciones policiales por los cuales en ciertos puntos fijos proceden a detener indiscrecionalmente a todas las vehículos o las personas que transcurren por esa rúa con el fin de revisarlos revisar sus vehículos etcétera y ahí pues eso es eso es violatorio de la constitución y obviamente nosotros no no autorizaríamos ni avalaríamos este tipo de pero si yo voy manejando y me detienen para una de estas revisiones o por alguna circunstancia están violentando un derecho así es es inconstitucional debe de traer una orden de autoridad competente donde se especifique que usted va a ser sujeta o el vehículo que usted trae de una revisión y que es lo que buscan y concretarse exclusivamente a revisar la parte que la orden señale los únicos que pudieran hacer eso entonces son los jueces ok ¿qué tipo de otro tema que tenga pendiente la fiscalía con la comisión? bueno la capacitación es un punto que hemos dado mucha mucho énfasis porque creemos que eso va a incidir en la prevención muchas de las violaciones a derechos humanos lo tenemos bien detectado se cometen por ignorancia por ignorancia de la responsabilidad de los deberes que tienen los servidores públicos del conocimiento de los de todo el sistema de derechos humanos que actualmente tenemos en nuestro país sobre todo ahora a nivel constitucional de observancia obligatoria desde junio del 2011 entonces le hemos apostado mucho a ese rubro pero no olvidemos que el área policial sobre todo de de policial y procuración de justicia que ahora todo converge todo eso converge en la fiscalía general es de los rubros que más quejas tradicionalmente se presentan entonces eso hace que también estemos investigando e integrando todos los expedientes de quejas relacionados por esos motivos y y es necesario pues enfilar programas de colaboración interinstitucionales para prevenir y disminuir todo eso verdad y cuando resulten responsables que es otro de los rubros que se tocó va a incidir mucho en determinar las responsabilidades ya sea administrativas incluso penales correspondientes de acuerdo al tipo de violación de que se trate fue un compromiso que expresamente reiteró cuando cuando inicia esta capacitación en dos semanas más dos semanas más para los cinco meses que quedan del año cubrir todo los servidores públicos que trabajan en la fiscalía general del estado quien estaba ya antes al mando de estas de la fiscalía autoridades pasadas es la primera vez o ya era una un acto recurrente de quienes precedían pues esta dirección de ir a la comisión y personalmente ver cómo estaba la estructura en cuanto a quejas y en cuanto a derechos humanos es la primera vez no 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 ya todas las quienes han encabezado estas áreas ha habido una relación ha habido comunicación pero hay ciertos rubros como decía por ejemplo en la parte de la reparación del daño que en eso teníamos muchas deficiencias ahora el linceado Almaguer ha manifestado una cooperación una disposición integral es decir la atención a las quejas la parte de las sanciones a quienes resulten responsables de violaciones humanas la reparación del daño la capacitación y la colaboración interinstitucional en áreas de prevenir estas cosas en esa colaboración interinstitucional el que Eduardo Almaguer fiscal del estado de Jalisco esté en cada uno de los cuerpos policiales en todo el estado que le suma a los derechos humanos bueno si vemos que hay esa voluntad y esa disposición creemos que va a permear con todas las demás áreas no hay que olvidar que los municipios son independientes autónomos constitucionalmente hablando pero hay leyes de coordinación y hay convenios de colaboración y coordinación en materia policial y más cuando hablamos de la fuerza única así es la fuerza única está integrada por cuerpos elementos de los diferentes cuerpos ya sea regionales o aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y de la Secretaría de Seguridad Pública pero además el sistema de seguridad nos indica que debe de haber colaboración incluso a niveles municipal estatal y federal exactamente pues sin lugar a dudas es un acto que se le reconoce al nuevo fiscal que bueno que está poniendo de su parte para que se lleve a cabo y se sigan defendiendo los derechos humanos le agradecemos maestro Javier Perlasca Chávez por habernos acompañado por toda la información que nos proporcionó al contrario un placer estar con ustedes y vamos a continuar regresando del corte para hablar acerca de las quejas que usted recuerde todo el proceso cómo son cómo se llevan a cabo vamos a un cuarto y en un momento regresamos C7 Derechos Humanos Bueno hablábamos del compromiso de la Fiscalía ante su nueva dirección sobre responder a cualquier queja que en su rubro corresponda y precisamente esta mañana también nos acompaña el maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez el director de quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y nos da mucho gusto que nos acompañe y pues entramos de lleno ¿hay quejas contra Fiscalía? Muchas gracias buen día gracias por la invitación sí la Fiscalía habitualmente recibe una cantidad promedio de quejas al año que fluctúan las 800 quejas y en esta ocasión la cantidad va por ese promedio ¿es la institución que ahorita está recibiendo más quejas? no quien más recibe quejas puede ser educación por una parte y lo que tiene que ver con el medio ambiente ¿y después sería en tercer lugar la Fiscalía? para terminar con Fiscalía y abarcar el tema específico de estas quejas ¿todas están en proceso para una recomendación o cómo se están solucionando? sí por supuesto mire el procedimiento es la presentación de la queja por parte del ciudadano y el turno a quien corresponda conocer de las cinco visitadurías generales habitualmente es la primera y la tercera por cuestiones de distribución territorial que tiene la comisión estas quejas no pueden durar en su trámite más de 10 meses en total no significa que duren 10 meses todas las quejas significa que desde la misma área de la dirección de quejas muchas se pueden conciliar o se concilian pero es un término máximo que el doctor Alvaro Cibrián dio para que los visitadores generales resuelvan esas quejas pueden resultar en recomendaciones pero sobre todo en conciliaciones la conciliación tiene que ver con acortar los tiempos del trámite de la queja en favor del ciudadano a fin de que se imponga al servidor público que incurrió en la violación de derechos humanos alguna sanción que corresponde de acuerdo con la buena disposición del servidor público como lo estamos viendo pueden llegar a muchas conciliaciones ahorita yo creo que con el cambio que hubo en la fiscalía y con la visita que dio a otras instalaciones con lo que ha expuesto no dudo que estas quejas tiendan a disminuir y en su caso las que procedan a conciliarse o cumplir con las recomendaciones que se pudieran emitir advertimos muy buen ánimo muy buena intención y yo creo que esto se va a reflejar en la disminución de las quejas las quejas en general en promedio han aumentado o han disminuido o cual es el promedio ahorita el promedio se mantiene yo decía que andan el fluctúa hablando de la fiscalía más la fuerza única que forma parte de la fiscalía anualmente deben andar en 700 800 quejas ese ha sido el promedio normal a veces cuando bajan a 600 pero el número se mantiene insisto tenemos la convicción de que con este cambio estas disminuyan y no más se disminuyan sino aquellas en las que se acredita una violación se cumplan íntegramente muchas personas de repente se la piensan o se detienen a presentar una queja porque creen que puede ser un trámite muy burocrático como lo es en muchas otras instituciones no es nada burocrático este sistema ¿verdad? No, con la comisión no primero es un trámite que procura tener mínimas formalidades para que un ciudadano presente una queja solo necesita acudir con nosotros o por escrito hay diferentes medios por escrito por comparecencia por fax por internet etcétera son muchos medios por lo que los puede hacer y luego ya no solo es Guadalajara zona metropolitana tenemos también muchas oficinas son nueve más o menos que tenemos en el territorio del estado para facilitar pero en cuanto al trámite es importante decir lo siguiente la comisión se allega encuentra busca investiga medios de convicción que tiendan a demostrar la razón del ciudadano no se le deja al abandono decir traeme las pruebas para ver para ver que resuelvo sino que la comisión procura en la investigación encontrar a traer medios de prueba que puedan favorecer el dicho del ciudadano quiero decir lo siguiente todas las pruebas todas las quejas que se reciben son bajo el principio de la buena fe significa que creemos lo que está diciendo la persona por supuesto que ella también podrá aportar pruebas para acreditar su dicho pero pasamos de ese principio la buena fe y para eso estamos para para atender y de hecho las quejas que se han recibido aunque este año el promedio ha bajado de enero a junio de 2014 tenemos más o menos 7 mil y tantas quejas en 2015 en 2014 en 2015 llevamos 3 mil 500 llevamos la mitad muchas de ellas son colectivas y muchas colectivas tienen que ver ya no con seguridad o procuración de justicia sino con medio ambiente algunas veces hay situaciones en las que las personas sienten que han sido vulneradas sus derechos pero no corresponde a instituciones públicas ustedes les asesoran para saber que tienen que hacer si la ley de la comisión nos obliga para que cuando una persona va con nosotros o nos habla y esto que nos expresa no es motivo de queja porque se trata por ejemplo de particulares nosotros debemos dar la orientación precisa a donde debe ir y en muchísimas ocasiones hacemos oficios de canalización para facilitar al ciudadano el lugar donde deba dirigirse y a quien va dirigida también que sepa de que se trata para que para que a esa persona se le de la máxima facilidad en la atención de su problema una manera de respaldarlo la persona se presenta con el documento y entonces ya dice vengo de la comisión ahí me orientaron para venir aquí así es y son muchísimas ocasiones las que si lo hacemos y hay un resguardo de la integridad física en caso de ser necesario o integridad emocional de la persona quejosa si mire si nosotros advertimos que la queja cuando nos está interponiendo advertimos que se encuentra bajo alguna angustia o temor la ponemos de inmediato en manos de la psicóloga que está en la dirección de quejas a fin de tranquilizarla de hacer una contención y para que pueda exponer su queja debidamente eso es lo primero pero también la orientación legal precisa del abogado el abogado tiene que ser muy sensible para escuchar y resolver el problema de las personas por ejemplo en el área de educación que comentaba hace un momento que es la primera institución en la que se han recibido estas quejas ahí estamos hablando de niños de menores de edad de jóvenes hay que cuidar los derechos específicos de ellos hay muchos que tienen que ver por ejemplo con bullying ya las quejas se han ido incrementando con los años yo creo que a partir del 2010 hacia acá empezaron las quejas a surgir entonces si somos muy cuidadosos pero también cuidar mucho al sector magisterial mire son miles y miles de maestros con los que sin duda cumplen su labor todos los días habrá una parte pequeña que incumple y bueno eso tendrá que verse pero si me interesa dejar muy a salvo el buen trabajo de la mayoría de los maestros habrá unos que no cumplen con los que se deba sancionar ustedes han descubierto denuncias falsas con el propósito de perjudicar a un profesor si ha habido casos por eso nosotros recibimos bajo ese principio buena fe pero en la investigación se puede determinar si hay o no razón en la exposición de la queja o que de verdad no era cierto lo que se estaba narrando ¿cuántas quejas tienen ahorita? ahorita en total debemos tener acumuladas al mes de junio a junio eran tres mil y tantas pero faltaban por contabilizar varias colectivas y debemos ganarles cinco mil solamente de educación no en general en general en general si no traigo los números precisos de educación pero son muchas las quejas que se reciben el otro tema del que se refería también es el ambiental estas son colectivas entonces me refiero supongo que es por el daño a un espacio boscoso a un afluente de agua etcétera si mire tiene que ver con ruido con contaminación en aguas ríos tiene que ver con vibraciones de empresas que están cercanas a lugares tiene que ver con emanaciones también entonces si es la gama ya es muy amplia y lo curioso es que son colectivas es decir ya las personas se agrupan por docenas por barrios por cotos y nos llevan quejas de quinientas quejas que decimos es lo mismo una queja que la presente una sola persona que la presente un gran número la importancia es la misma la diferencia es el agrupamiento que hacen las personas de un daño que perciben colectivo hay personas que pueden temer un poco a las represalias es decir yo no acudo porque entonces van a saber quien fue señalarlo y puede resultar peor hay alguna forma en que la comisión resguarda esto si mire tiene muchas esto tiene que ver mucho sobre todo con cuestiones de seguridad pública o procuración de justicia en esos casos nosotros podemos dictar y le hemos hecho dictar medidas cautelares que tengan que ver con la protección de la persona que denuncia con su familia con su domicilio y esas quejas normalmente esas medidas cautelares son normalmente aceptadas y cumplidas esto quiere decir que el temor que tenga una persona por quejarse realmente no se refleja en una represalia por parte del servidor público que también se puede dar en el sector educación los niños también se puede dar igual en las medidas cautelares nosotros somos muy cuidadosos y muy precisos en emitirla en cada caso vamos a darle salida a la llamada rapidísimo un anónimo de San Isidro que podemos hacer para reportar un sacerdote que se dedica a hacer bullying ya decía maestro Jiménez mire todo lo que tenga que ver con el sector religioso la secretaría de gobernación la encargada de atender los casos de las acciones religiosas y de sus miembros muy bien Ramón Gómez también vamos a entregar esa sugerencia de la revisión de la reforma educativa nos pide a la Comisión de Derechos Humanos para ver si en algún programa podemos tocar la reforma educativa muchísimas gracias maestro Arturo Jiménez por estar con nosotros muchas gracias a ustedes por su invitación y la última recomendación pues es que nos ayuden a fomentar la cultura de la denuncia ¿verdad? como así ha sido gracias a estos medios como el de ustedes que si se ha notado el crecimiento de las quejas les agradecemos mucho Jiménez muchísimas gracias gracias Trine que tenga un buen fin de semana y a usted lo espero en punto de las 3.30 horas de Noticias al Momento gracias C7 Derechos Humanos